Dependencias municipales preparan operativo para enfrentar la temporada de lluvia. Protección Civil Municipal ya cuenta con colchonetas, cobijas, leche en polvo y otros artículos que pudieran requerirse en los albergues, lugares que ya se encuentran acondicionados para recibir a las personas que pudieran ser evacuadas al estar asentadas en zonas peligrosas. Lo que habilitamos de inmediato, en primera respuesta, son las estaciones de bomberos. Tenemos las estaciones de bomberos ubicadas en el sur, en el centro y en la norte. Si en un momento dado la misma lectura de los acontecimientos como se vayan suscitando y la demanda y la solicitud de la gente se vaya presentando, entonces vamos a activar en primera instancia el gimnasio Solidaridad, acá al norte de la ciudad y el Club Oasis al sur. Por su parte, el director de servicios públicos municipales invitó a la población a retirar basura de las alcantarillas y evitar colocar escombros en los canales y arroyos para que el agua pueda fluir de manera normal y evitar con ello inundaciones. Para que reporte en caso de que vean que alguien se está instalando ilegalmente en los cauces y está poniendo en riesgo a las personas y su propia vida, pues que lo denuncien a la línea 072 y en caso de que vean que alguna persona deposita escombro o basura en lo que son los canales, pues que nos llamen, que nos llamen para proceder a retirar inmediatamente ese escombro que ya puede servir de tapón y también ponen en riesgo la integridad física de las personas. El funcionario municipal informó que se lleva a cabo una jornada permanente de desasolve para retirar la tierra acumulada que deja la lluvia a su paso por las calles de Hermosillo. Indicó que la línea de atención ciudadana 072 estará disponible para atender cualquier contingencia que requieran los hermosillenses. Sinti Limón, Noticias LMAX.